Saludos a todos, bienvenidos al San Juan Bike Pilot. Durante el día de hoy estaremos haciendo dos abordajes, uno en un barco de carga y el otro en el Alulos de SIS, uno de los cruceros más grandes del mundo. Ustedes van a ser parte de lo que es la maniobra de abordaje del piloto de la bahía, que es el encargado de llevar el barco hasta el puerto asignado. Y usted va a ver todo ese proceso y durante el programa le vamos a explicar por qué sucede esto, no tan solo en la bahía de Puerto Rico, sino en las bahías del mundo entero. Así que le damos la bienvenida al San Juan Bike Pilot. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Nosotros tenemos 3 embarcaciones que salen a 3 millas, 44 pies, 40 pies y 34. Tienen dos motores booming. En los equipos que tiene la lancha en el interior, para hacer el trabajo más fácil, tiene 3 radios de comunicación, el canal interno, el canal del 14, que es el canal de la Bahía, que básicamente todo el mundo trabaja en el 14 y el 16, que es el que tenemos para el Coast Guard. Su GPS también es importante, que lo tenemos siempre en la lancha. Y básicamente aquí tenemos todo el agitamento para hacer el trabajo mucho más fácil. Siempre tenemos un radio extra, uno o dos radios extra, por si acaso uno de estos radios falla, pero poder tener comunicación tanto con la estación, con los pilotos, con el Coast Guard, en cualquier caso de emergencia. Bueno, la experiencia como marino es súper buena. Básicamente lo que el marino se encarga es que el capitán pueda subir a la embarcación sin ningún problema, al igual que cuando va a desembarcar día y noche, pues siempre esté bajo seguridad y siempre cuando toque la lancha, esté bien, que no haya ningún problema, porque el oleaje o el viento, o cualquier cosa que no tenga ningún percance. Pero sí la experiencia es súper buena, siempre estar afuera, ver el amanecer, anochecer, cuando está lloviendo hay que salir afuera, te pones una cama y sales, si las olas están bien altas, también sales. Es súper dinámico el trabajo, de verdad. Todo el tiempo, la vía del piloto, cuando se hace el transfer, está en las manos del operador, del capitán, y la vía del marino también está en nuestras manos. Y la tercera, pero no menos importante, la del mismo capitán, porque en caso de un accidente, yo no lo quiero, pues los tres nos podemos ver afectados y tenemos que tomar la precaución en todo momento, para que el piloto haga la voltaje sin ningún problema, o desembarque la embarcación y el marino pueda entrar a la lancha nuevamente sin ningún problema. Y siempre que va a entrar a un barco, ¿tiene que ser obligado con usted? Sí, es la ley. El ley. En todos los puertos americanos es así, y en el mundo del mundo también. Pero en el resto, en muchas partes, como en Europa, en partes del Caribe, y en otros puertos, pues los capitanes hacen sus aproches, el piloto está como un observador. En realidad nosotros somos unos advisors, pero en puertos americanos, nosotros tomamos el comando y hacemos toda la maniobra. En los barcos cruceros, se le da la oportunidad al capitán que atraque su barco, porque es la única oportunidad que él tiene para maniobrar su barco. Hay muchas situaciones como ahora, normales, pero cuando hay viento, que hay que usar remolcadores, ya la cosa se complica, ya el piloto hace todo, porque él no sabe utilizar cómo se utilizan los remolcadores y todo. Eso lo sabemos nosotros. Sí, claro. Pero la dinámica es muy buena a bordo. Es un... Mantenemos un constante monitoreo de todo lo que está pasando a bordo. La seguridad es extrema. Estamos pendientes. Bueno, todo, todo, todo. Acuérdate, cualquier cosa que pase aquí, especialmente en Puerto Rico, que esta es la bahía más grande ahora mismo, si se tranca el canal, no entra combustible, no entra comida ni nada. O sea, que todo entra por aquí. Sí, pero te pasa que tienes que encargarse de que los barcos se nos vayan entrando, circule, o sea, que hay que movimiento va a entrar. No, y que no vaya a ocurrir ningún accidente, porque si ocurre un accidente, se tranca la bahía, entonces se afecta el comercio completo. Es una responsabilidad bien fuerte. Nosotros somos los que estamos... Toda la economía, el 90% de la economía del país depende de los pilotos de la bahía de San Juan. Porque por aquí es que entra el jet fuel para todos los aviones del aeropuerto. Todo el combustible que viene para las plantas de aquí del norte, para la energía eléctrica, entra aquí. La gasolina entra aquí. Los combustibles para los supermercados y todo, entra por aquí. Toda la varilla, todo, por aquí. Todos los vehículos, eso sí que es aquí, no va a ningún otro aeropuerto. Todos los vehículos que hay en Puerto Rico entran aquí. Y de aquí se hacen transbordos, se traen, por ejemplo, 3,000 o 4,000 vehículos y se viene otro barco y los recoge para entonces distribuirlos a las islas. Este es la que Steven está volando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí, donde estuvimos en esta área, para que ustedes puedan apreciar la entrada del barco, este es el Aluros de Sys, que está haciendo su entrada a la bahía de San Juan. Como pueden ver, pues ya el piloto, desde las 3 millas, está dándole los comandos al crew del barco para que el barco haga la alineación perfecta y pueda entrar al canal sin ningún tipo de problema y evitar los accidentes, que es la gran responsabilidad de este equipo de trabajo. Aquí pueden ver ya la entrada del Aluros de Sys, ya pasando la boya 2 y 3. Ya hizo su entrada prácticamente alineado en el canal, de forma segura, el piloto sigue dando comandos al crew, al que está en el puente, y ellos, pues, básicamente, siguen lo que es la directriz del piloto, el capitán del puerto de San Juan. y mantente aquí, en el portside. y ya está en el puente. ¡Buen día! ¡Buen día! La vacuna. Eso es algo que se da mucho cuando nos ven, los gritan, los saludan. Bueno, nos encontramos ya dentro de la bahía, en el Muelle 3 El barco está haciendo el acercamiento al Tri West Ya tenemos a uno de los encargados de una labor Una vez el barco ya esté comenzando a pegarse al Muelle Una labor que muchos de ustedes quizás no conocen Pero él nos va a hablar de cuál es exactamente el trabajo de ustedes una vez el barco esté pegado Bueno, el trabajo de nosotros es amarrar el barco, ¿sabes? Para que el barco esté seguro en su área Ese es nuestro trabajo, nuestra labor aquí en la bahía ¿Cuántos caberos tienes hoy asignados en el turno? Hoy tenemos sobre 7 caberos Sobre 7 caberos que se distribuyen entre la prueba y la popa Una vez el barco ya está haciendo el approach final O sea, ya está casi alongside el muelle Ellos tienen unos oficiales Que normalmente son los oficiales de seguridad del barco Los que le indican al capitán De que ya están alongside el muelle y comienzan a hacer los preparativos de los gunways ¿Para qué están los gunways? Pues lógicamente para bajar, que las personas vayan bajando al muelle Y puedan ir a tomar sus tours, a caminar por la ciudad Pero básicamente este trabajo es completo, completo en equipo Desde el capitán del barco hasta los oficiales que están en las salidas asignadas En cada muelle Que son los que determinan la distancia Si ya el barco está pegado Estamos seguros ya para desembarcar personas Pues ellos son los que le informan al capitán Que este proceso está listo Bueno, un saludo a los amigos de Elemento Nautos Ya estamos en las facilidades de San Juan Bay Pilot nuevamente Precisamente en el taller de mecánica Aquí los compañeros mecánicos Leyo Cancer y Carly Pues hacen las debidas reparaciones que ameritan los botes Tenemos motores extra que ellos básicamente los trabajan aquí Propelas en espera Por si acaso hay algún tipo de rotura Pues se hace el cambio inmediato Y una de las cosas más interesantes de aquí Es el almacén de piezas que tenemos Que es uno de los más completos Diría yo de la industria Donde pueden encontrar todo tipo de reemplazos al momento Sin tener que esperar por el distribuidor Tenemos desde las poleas Este, los rines Tenemos los filtros Tenemos equipo de limpieza Todo bien detallado, organizado Todo lo que es Tornillería Todo está básicamente organizado Para que la operación aquí nunca se interrumpa Es una operación bien compleja De 24 horas a los 7 días de la semana O sea, aquí no podemos perder tiempo Un bote que no produzca en el trabajo Pues se atrasa toda la carga que entra a San Juan Y eso crea unos problemas grandes a la economía del país Y nosotros no queremos eso Tenemos desde ser de junta Bueno, en fin Todo lo que los botes requieren Para que puedan estar trabajando las 24 horas y los 7 días Lo tenemos aquí en nuestro almacén del San Juan Bay Pilot Bueno, una vez el proceso de atraque de la lancha finaliza El marino y el operador hacen ya la rutina establecida Se verifican los niveles de diésel de la lancha Si la lancha, pues lógicamente necesita diésel Se hace el despacho del diésel Y una vez se termina Se lava la lancha con agua y jabón Si el tráfico durante el día es bastante complicado Pues se hace la rutina de echarle agua dulce a la lancha Y una vez el turno termine Pues se pasa el agua y el jabón Esto es para mantener los equipos Para evitar la corrosión Y evitar que el salitre haga daño a los mismos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.